La falta de abastecimiento de agua en Zacatecas llega en los primeros meses del año, con un incremento de más del 30% de consumo de la población, lo que origina desde hace algunos años el sistema de tandeo en la distribución de agua entre la ciudadanía. Desde el mes de marzo iniciamos con lo que es la temporada de estiaje. La temporada de estiaje para nosotros, bueno, pues es que se incrementa de un 25 a un 30% el consumo, el consumo del agua de todos los habitantes. La echan muy retirado cada tercer día y hay veces que no hay dos días, dos días no y otro día sí. Debido al incremento de la población principalmente en la zona conurbada, el abastecimiento y las pocas fuentes de agua son insuficientes para que el líquido llegue a los hogares. Faltan fuentes de abastecimiento de agua para poderles dar a tantas familias, a tantas viviendas. Las autoridades han buscado obtener el agua a grandes profundidades, sin embargo, la población continúa recibiendo agua no apta para las actividades cotidianas. No está como apta para lavar trases, todavía para el baño. Llevamos ya las perforaciones a más de 350 metros, las cuales pues es ya mucho más difícil en obtener el agua. En las últimas semanas dos fuentes más de abastecimiento fueron entregadas, lo que incrementará la distribución de agua en las colonias afectadas. En el estado de Zacatecas, Línea Informativa, Ivón García.